¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conexión Indie, una edición más hoy en viernes. Mi nombre es Cintia Pérez, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, y está aquí también con nosotros Marlene. Hola Marlene. Buenas noches. Fabiola. Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo allá. Gracias. Oye, ya es viernes, ¿qué planes hay para este fin de semana? Yo saliendo de aquí, creo que me voy a mi casita, me cambio y al baile. Ya me dio sueño. ¿Y tú Fabiola? Yo ya vengo ready. Que veo yo en tu Facebook una vida muy activa de fiesta, de party. La vida es solo una y hay que vivirla, chicas, porque no se puede estar uno la vida aburrida. Sí, hablando de por ahí atrás en cámaras, cómo se divierten también, ¿no? En esta edición... Todo tranquilo, señores. En esta edición hay unos eventos, bueno, aparte de los eventos también, estuvimos haciendo un poco de investigación sobre parques acuáticos que pueden ir con toda su familia durante este verano, ¿no? Que ya queda poco, ¿no? ¿Cuándo lo cierran? Pues, ¿qué será? ¿Cuándo regresan los niños a la escuela? ¿Quién tiene niños aquí? Yo, en agosto, la primera semana de agosto, ¿es cuando cierran? No sé, a ver, ¿qué más tiene niños en la escuela? No, pero voy a empezar a tener una niña, entonces no sé, ni cuándo regresar a la escuela. Bueno, para lo que queda del verano, les hicimos una lista de diferentes parques acuáticos que pueden visitar, pueden llevar a sus niños, son familiares, Entonces, es aquí en el estado de Indiana y están alrededor de lo que es el estado y vamos a estar poniendo en pantalla con la ayuda de nuestro amigo PTA. Nuestro productor. Nuestro productor. PTA. Hola. Tenemos la lista, ¿no? Yo creo que vamos a empezar con la lista, ¿no? De los parques acuáticos para que ya que hoy que es viernes y todavía no tienen planes para el fin de semana, pues puedan ir viendo a ver a cuál de estos parques quieren llevar a toda su familia, o se quieren por ahí perder durante el fin de semana, ¿no? Entonces, uno de los que vi que están aquí muy cerca de, tomando de referencia lo que es el centro de Indianapolis, fue como vimos lo que es la distancia y el más cerca que vi fue el parque acuático de Splash Island, que es en Plainfield, Indiana. A 30 minutos, cerquitas, y está muy bonito, bien agradable, grande, ahí tiene bastante para divertirte ahí. Nunca he ido, pero está en mi lista, por eso lo puse ahí para que no se me olvide. Recomendado, ¿eh? Está muy bueno. De poder visitar. Muy bueno. Muy bueno, sí. Estaba, ¿cuál es el segundo que tenemos en la lista, Marlene? Ah, perdón, perdón, que me perdí. Se perdió. Me perdí. Bueno, ahí lo van a ver en la pantalla, es lo que es el Carmo Clay Parks and Recreations, que está a 30 minutos. Hacia el norte. Al norte del centro de Indianapolis. También he visto varias fotos, a ver si Don Petea nos puede poner ahí algunas imágenes de ese parque. Se ve muy grande, también está en la lista. Fueron parques que yo tengo ganas de visitar durante este verano, no creo que vaya a tener tiempo para visitarlos todos. Ay, ¿por qué no? Uno cada semana. Sí. O dos por semana. Oh, es por el dinero, sí, es por el dinero. No tienes tiempo. No tienes tiempo. Ah, bueno, pues así ya. Sí, eso también. Sí, oye, paga. Me lo va a pagar. El Deep River Water Pack en Crown Point, Indiana, que está a más o menos dos horas y media para el norte. Está un poquito más lejos, pero... Está más lejos, pero... No hay que reconocer, no es tanto. Para los que han viajado a Chicago es más o menos la misma distancia. Oh, ok. Entonces es para allá, para el norte, lo que es el Deep River Water Park en Crown Point, Indiana. Y está otro también que está aquí cerca de... Bueno, más o menos, relativamente cerca. Lo que es el Indiana Beach Border Walk Resort, ya que mucha gente lo conoce nada más como Indiana Beach. Que está en Monticello, Indiana. Y eso está... ¿A cuánto tiempo de aquí? A dos horas al norte también. Más o menos. No me agrada mucho, pero famoso, eh. Para quien no conozca, pues puedes ir, conocer. Si puedes conocer, está bien. Yo también ya fui una vez... Vayan, vayan. No me hagan caso. Vayan. Vayan, conozcan y luego ya nos dicen. Y el último, que es el que yo tengo tentación. Es el Atlantis Water Park, que está en... ¿dónde? En Clarksville, Indiana. Indiana. Esa está a hora y media para el sur. O sea, ¿es en serio? Bueno, es que... Lo que pasa es que han visto las imágenes y no les creo que sea aquí, la verdad. Yo creo que eso será cierto. Bueno, está como cuando yo vi las imágenes del este del de Carmel Clay Parks. ¿No te la creías? Yo vi las fotos y yo dije, aquí, cerca. Exacto, así estoy yo. A media hora del centro, yo dije, ¿qué pasó? No, entonces yo lo que hice... Ahí sí quiero ir, ¿eh? Si alguien quiere invitarme. Sí. Pasa a ver, número... Aquí por abajo, déjenme en el inbox, número y nombre, fotografía. Pero ya saben cómo se llama. Fabiola Real. Fabiola Real, no, claro, me tienen que conocer, o sea... Entonces lo que hicimos fue buscar, ya ves, bendito Google, ¿no? ¿Qué haríamos sin Google en esta época, no? Perdidas. De que tienes ganas de ir a algún lugar y tú nomás le pones ahí en el Google, ¿no? Entonces lo que hice fue buscar por parques acuáticos en Indiana. Mira. Y estos fueron algunos de los... Más cercanos. Bueno, de los que vi las fotos y yo dije, oye, ese me llama la atención. Sí, yo de este es el que más tengo ganas de ir, es el Atlantis. Me gusta hasta el nombre. Así que nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos de acuerdo y nos vamos. Sí, para que conozcas, porque yo también tengo... Es uno de los que tengo mucha tentación de conocer también. Sí, es muy tentador, ¿eh? Las fotos que he visto están... Ahí los van a ver en pantalla, las fotografías también. ¿Cómo es que se llama? Si don Petea se puso las pilas... Se llama Atlantis. O sea, ya con eso ya digo, quiero ir. Sí, entonces un repaso rápido fue lo que es el Splash Island a 30 minutos al oeste de Indianapolis del centro. Carmel Clay Parks and Recreations igual a 30 minutos al norte. El Deep River Water Park, eso está a dos horas y media al norte en Crownport, Indiana. Indiana Beach en Monticello, Indiana, dos horas al norte. Y el que Fabiola tiene muchas ganas de visitar. Por favor, alguien llévenme. Nomás esta hora y media al sur, ¿qué les cuesta? Bueno. Invítenme. Pues ahí está una lista de algunos parques acuáticos que puedes visitar aquí en el estado de Indiana. No hay pretexto de que, ay, es que no quiero ir tan lejos, es que todo está lejísimo. No, no, no. Es que en Indiana no hay nada, es lo clásico, ¿no? Que dice mucha gente. Es de que no hay nada, lo que pasa es que uno no conoce. No buscas. No buscas. No buscas. No buscas para decirles. Para eso estamos en Conexión Indie. Para eso estamos en Conexión. Para conectar contigo, con Cintia, con Marlene. Con todos ustedes. Con los tres. Con los tres. Con los tres del equipo. Bueno, pues ahí está esa lista de parques acuáticos. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Conexión Indie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de regreso en Conexión Indie. Es viernes y ya las tres. Gracias. Oye, qué semana, ¿no? Sí. A mí se me hizo muy larga la semana. ¿No era así? ¿Cómo acá? Está bien, porque lo que pasa es que la semana pasada descansé como cuatro días y ahora la trabajé completa. Ay, qué padre. Qué pesada semana. ¿Sí? Ya el miércoles ya no podía con mi alma. ¿Qué días descansas tú en tu trabajo? Sabe domingo. Sabe domingo. Sí, yo también. ¿No quejo? ¿Habes trabajos cuatro días? No, pues como soy jefa, pues dije, hoy me agarro cuatro días de vacaciones y no va. Yo quiero ser jefa también. No, pero aquí el jefe, el que es el jefe PTA y se la pasa de lo mejor. ¿A dónde se nos fue? Que no lo llevo, por cierto, ¿eh? Sí, nos vamos a ir ahorita a ver un reportaje de nuestro productor PTA que se fue. ¿Dónde andaba? ¿A Orlando? ¿En Orlando, PTA? Se fue a Orlando, Florida. Él no nos llevó. Qué mala onda. No hubo presupuesto solo para él, así es que. Fue un viaje de trabajo, ¿no? Mira. Y nos trajo, lo bueno que sí nos trajo algo de, para ver. Fotos. ¿Qué idea? Fotos. Para darnos una. Nos trajo un reportaje. Para darnos una idea de lo que es SeaWorld en Orlando, Florida. Lo invitaron. Lo invitaron y a nosotros no. Fíjate, nomás los puros jefes. Lo que es tener conectes. Lo que es tener palancas. Así que nos vamos a ver este reportaje de SeaWorld allá en Orlando, Florida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos de regreso a Conexión Indie en vivo desde Indianápolis. Mi nombre es Cintia Pérez, gracias por estar aquí con nosotros, con Marlene y con Fabiola. Así que aquí estamos con ustedes, ya lo saben, todos los viernes vamos a estar en vivo en punto de las 8 de la noche. Ahí acabamos de ver el reportaje de nuestro productor PTA que no nos llevó. ¿Qué tal? ¿Qué actos? ¿Se animan a ir a Florida o qué? Sí, pues si es de negocios, ¿verdad? Si es de negocios, si nos pagan el boleto. Pues si es de negocios, si está abajo, vámonos. Es que no tengo. Ahorita no tengo tiempo de viaje, pero tenemos tiempo. Yo ahora les aviso. Sí, oye, pues a ver qué día nos toca hacer un reportaje de estos porque se ve que está divertido por allá por Orlando, Florida, ¿no? Se ve todo bien padre, bien bonito todo. Muy lindo todo. Sí, bien divertido. Oye, algo que estábamos viendo también son para la gente que le gusta andar en los conciertos, que les gusta andar de fiesta. Hola, o sea, no te manejo eso yo ahorita, no sé a qué viene eso, la verdad, pero pues te comento. Sí, oye, ¿qué evento se viene en próximos estos días? Pues ya de estos días en el Chispas, el sábado 22, va a venir la banda Arrolladora y el grupo Laberinto. La Arrolladora sí me gusta bastante, Laberinto, la verdad no se los manejo. No se los manejo. Sí, pero la Arrolladora promete estar muy buena, tiene muchas canciones, muchas de cortavenas. Oye, pues ya la banda, la Arrolladora ya es una clásica, ¿no? No, ya, esa es. Cada año y sigue en el gusto de la gente. Y se llena el lugar, que no cabe ni un alfilere, o sea, a todo lo que da. Sí, oye, pues ahí está. Y también está, parece que un día antes, que es el viernes 21, para todos los que nos gusta el rock también, yo versátil, yo ahora que me pongas. Ese sí te lo manejo. Ese sí te lo manejo, lo que viene haciendo el rock. Va a haber un grupo Hacer y la leyenda urbana. Y grupos vocales que van a estar también, así es que. Y bueno. Grupos vocales, este, para todos los gustos, vayan, diviértanse. Por supuesto, voy a estar ahí, ¿verdad? En primera fila. Claro, VIP, ¿por qué no? Oye, Marlene, y para los más romanticones, para los más fresones, por decir. Ese me toca a mí. Ese toca a ti. Pues yo también voy a ir porque, pues, yo soy versátil, ¿verdad? No, yo los... Yo te manejo todo. Yo el que los invito es en agosto 3, que viene Camila. El grupo Camila, romantiquísimo. Teatro Murat. Allí en el centro de Indianapolis, ¿no? Los boletos ya están a la venta por Ticketmaster. Así que, yo ya tengo el mío. Yo ya compré el mío. Yo estoy esperando que la producción me diga, te vas a hacer reportaje. Va a decir, ahorita no tengo tiempo. Yo estoy esperando que la producción me diga, te vas a hacer reportaje y... Ahorita no hay presupuesto, joven. Oye, otro evento que estábamos viendo, que no es en Indianapolis, pero que también está muy bueno, es el Palenque, dice Feria México en Chicago. Lo pueden buscar ahí por internet. En plaza... ¿Alguna vez han ido a Chicago a Plaza Garibaldi? Este, no te lo manejo, fíjate. No te lo manejo, pero invítenme. Bueno. Invítenme, por favor, o sea, yo quiero conocer. Me ha tocado ir varias veces. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una plaza al aire libre. Ok. A donde hay, pues, muchos conciertos de música regional. Bueno, yo solamente he ido ahí a conciertos de música regional mexicana, pero no sé si haya otro tipo de... Pues no, porque ha de ser como... ¿Qué tipo es? Que hacen jaripeo, hacen... Ah, no, pues, pongo que puro regional mexicano. No, 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 no creo. Pero el espacio es muy grande, ¿no? Ok. Entonces, no sé si haya otro tipo de eventos aparte de regional mexicana, pero ahí, eso es lo que yo he ido, ¿no? Ah, ya. Entonces, va a estar para... ¿Dónde estaba la fecha? Ya se me perdió. Oh, para el 27 de julio, pues ya próximamente. O sea, tenemos para... ¿Quién crees? Para el próximo mes completo. ¿Quién? A ver. ¿Quién crees? Cuéntame. ¿Quién crees? Lo estoy viendo. A ver, dime. Lo estoy viendo. A ese sí, hay dos, hay dos de estos, bueno, a los tres que están ahí, ninguno lo más que sí, tengo muchas ganas de ver. A ver, déjame ver quién es. ¿Qué es? Julián Álvarez. No, me voy. ¿No? O sea, que es que trapeas. ¿Sabes trapear? Si no trapeas, no vayas. ¿Por él hasta barricocino? Si no trapeas, yo como así no les manejo, pues no. Bueno, va a estar Julián Álvarez, va a ser un evento de dos días, lo que es el 27 y el 28 de julio, va a estar también el 29 y el 30, ¿quién crees? ¿Quién? Alejandro Fernández. Ah, bueno, bueno, eso ya, o sea. Ya estás hablando con él. O sea, ya es un, no, bueno, sí. Que ya se está poniendo viejo, ¿eh? La agarraron muy feo contra Julián Álvarez, ¿no? No, pues es que se lo merece, o sea, como que si no trapeas, no sirves, o sea. Yo creo que lo malinterpretaron muy gacho, ¿verdad? ¿No crees? Porque muchas, fíjate, ahí es donde me acuerdo, donde dicen que muchas queremos un amor a la antigua, ¿no? Ay, que las cartitas, que las flores, que me enamore, pero no queremos ser como a la antigua, ¿no? No. Barrer, planchar, tener la casa bien arreglada, eso no queremos, ¿verdad? La cosa es, yo creo que como lo dijo, ¿no? Sí. Supongo, no sé, pero pues sí lo agarraron de bajada bastante tiempo. Lo acabaron con los memes de todo. Sí, es cierto. Pero pues ya, pues. Sí, es cierto, pero de que él tiene buena voz, tiene buena voz, yo sí voy. Pues a ver. Por él me enseño a lavar, a planchar y cocinar. ¿Me enseña la primera canción que él canta? Tiene un montón. ¿En serio? Sí, ahí PTEA nos va a poner una que me gusta mucho. A ver, PTEA pone de fondo. Mi favorita, ahí ahorita se la van a poner un poquito. Y también va a estar El Fantasma. No te lo manejo. Ahí sí no le conozco mucho a la música de El Fantasma. Ahí sí no te lo manejo. No es de mis tiempos. No es de mis tiempos. Pero, no, no es viejito. Corridos. Sí, pero eso va a ser. Corridos, dice. Bueno, eso de lo que estábamos hablando va a ser en Plaza Garibaldi, entre lo que es 27 y 28, 29 y 30. Órale. Así que pueden, ahí les vamos a poner el póster del evento. Con toda la información para que se lancen y para quien guste ir para allá. Así que esos fueron algunos de los eventos que pueden disfrutar en estos próximos días. Es que no hay nada que hacer porque sí hay, señores. Búsquenle. Y para todos los gustos, ¿no? Claro. Si te gusta la música regional, si eres medio fresón, si eres medio rockero. Bueno. Aquí hay de todo, señores. Sí, para eso estamos aquí en Conexión Indie. Un poquito de todo, ¿no? Para conectar contigo, con Sidney. Ah, no, eso ya lo dijo. Eso ya lo dijo. Perdón, ya me atreve. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausa y ya estamos de regreso aquí en Conexión Indie. Nos vemos mañana. Muchas veces llegan a mi consulta pacientes con temas que son medios delicados. Y la verdad es que somos una sociedad tan curiosa porque a pesar de que somos todos diferentes y que las cosas que a ti te pasan parece que a mí no me pasan, pero en realidad todos estamos en el mismo barco. Y cuando presentamos ese tema de sexo parece como que se abren los ojos, como que todo el mundo voltea, como que todo el mundo quiere saber más, pero no nos atrevemos a preguntar. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿De dónde sale ese claustramiento? Esa manera de que no fluyan las cosas. Y te voy a decir algo que es verdad para ti, para mí, para todos los adultos. Todo el mundo está pensando en eso porque es algo natural. Y de la manera que lo podamos ver natural, podemos tener mejor sexo. Y como todo empieza con la imaginación. A pesar de lo que tú estás pensando, la verdad es que los seres humanos somos los únicos que tenemos ese goce de tener inteligencia erótica. ¿Y qué significa eso? Que tú puedes empezar a planear, ¿sabes qué? Un beso se puede sentir exactamente igual biológicamente con alguien enfrente. O si tú te lo estás imaginando, la verdad es que es bien interesante investigar esa maravillosa cosa que tenemos todo el mundo que es nuestro cuerpo. No lo conocemos, no sabemos cómo sirve, no sabemos cómo excitarlo, no sabemos cómo sacarle el mayor provecho. Yo te puedo asegurar que si tú lees un poquito de la inteligencia erótica, de todo lo que puedes tener al acceso de un pensamiento, tu vida sexual va a ser muchísimo más rica y ni siquiera tienes que cambiar de pareja. Tú puedes estar maquilando y puedes estar eligiendo a tu favor. Investígalo, no me creas. Funciona porque funciona. Es más, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguna vez te he dicho, agarra un limón y si te empiezo a describir cómo se ve el limón y lo empiezas a gozar en la boca, dices, el cuerpo empieza a salivar. ¿Hubo limón? No, no hubo limón, pero el sentido biológico del cuerpo reacciona porque tú lo estás imaginando. Así que ya lo sabes, utiliza lo que ya tienes, es gratis, que es tu inteligencia erótica a tu favor y vas a ver cómo tu vida se achispa y le entras como limoncito a lo que ya tenemos gratis que es el sexo. Disfruta lo que es gratis y es para ti. Muy buenas noches, están aquí de regreso en Conexión Indie. Estamos en vivo desde Indianapolis. Viernes, ya por fin es viernes, hay que disfrutar el fin de semana. Gracias a nuestra amiga Lili Vega, que siempre haya la manera de mantenernos inspiradas, de motivarnos. Y bueno, justo estábamos hablando de cirugías, que qué te gustaría hacerte, que ponerte aquí, ponerte allá. Y ella nos motiva a disfrutar un poco más nuestro cuerpo. Aceptarnos tal y como somos, gozar. Que no tienes que si no quieres, porque siempre está, te puedes comer más saludable, puedes ir al gimnasio, si así lo quieres. Entonces no tiene nada de malo querer mejorar un poco nuestra apariencia física. Y no tanto por cómo te ves por afuera, sino también para estar más saludables por dentro, ¿no? Sí, así es. Es lo más importante, supongo, ¿no? Sí, no, las dos. O sea, puedes estar muy bonita, pero si por dentro no te quieres. Sí, entonces no tiene nada de malo, para nada tiene nada de malo querer. Compréndanos. Oye, estábamos viendo también una nota. Gente criticona que no tiene nada que hacer. A ver, ¿cómo le echan y le critican a Chiquis Rivera, no? No, no, no. Ahí yo no estoy nada, nada de acuerdo. Esta mujer tiene un cuerpazo, pero un cuerpazo. Yo quisiera tener su cuerpo de ella. No, pues yo no tenía un cepalillo. Oye, pero para todo la critican, ¿no? Pero sí, porque siempre va a haber alguien. De todo, que si canta, que porque canta. Que si no canta, que porque no canta. Que si está gorda, que porque está gorda. Que si está flaca, que porque se hizo la lipo. O sea, ya, pues, déjalo. Sale con un... Si tiene niña para hacerse la lipo, pues que se la haga. Entonces, quien la sigue en las redes sociales, ¿no? Recientemente puso una foto donde sale muy guapa con un traje de baño. Y ya, tú sabes, siempre va a haber quien la critique, que se ve mal, que no sé qué. Entonces, para ella es segura decir, mientras hable bien o mal de mí, está bien. Porque, ¿no? Hacen un gran favor ahí hablando de ella. Pero no, es que le dicen que está gorda. Yo no creo que está gorda. Tiene unas piernotas, tiene sus caderotas. Tuvo el tiempo para hacerte la lipo. Ella sí le dio tiempo a nosotros. Para hacerse un poco de lipo, para hacerse arreglarse un poco los pechos. Pues, no tiene nada de malo. No, para nada. Pues, si tienes el dinero y el tiempo, pues, ¿qué tiene? Que te lo hagas, ¿no? Yo, si tuviera dinero, también ya me lo hubiera hecho, ¿por qué no? Sí, oye, así que fue una de las notas de la semana, ¿no? De que cómo la criticaron, ¿no? Es que la gente ya no tiene nada que hacer con sus vidas. Y dicen, ¿qué hago? Pues, voy a criticar a fulanita. No la ven así, de palito, así como una modelo de Victoria's Secret. Ya ves cómo son así. ¡Ay, ya me ve a punto! ¡Viene el novio! No, ya se me hacía. Vienen así, bien esqueléticas y ya dicen que no. Sí, si estuviera flaque ya que tiene anorexia, que está enferma y que no sé qué. Si está llenita, que porque está gorda. Pero no, no está ni llenita. O sea, es que es diferentes tipos de cuerpos. Es que, digo yo, ¿de dónde? Yo la miro muy bien. Ya quisiera. Fueron unos premios con un vestido súper pegadito y que le veía muy bonito el vestido. Y todo el mundo dijo que guau. Pero pues, gente sin que hacer. Esta fue ahí una de las notas, ¿no? Que fueron mucho, que dieron mucho de que hablar durante esta semana. Oye, lo que sí está muy bueno que ya, porque ya las tormentas de la semana, se me fue la luz del área donde yo vivía. O sea, donde yo vivo postes caídos, árboles caídos, pero de repente, o sea, salí yo y dije, ¿qué pasó aquí? Sí, oye, a mí la luz se fue a mi casa por, no sé, por un rato, creo que fue como por hora y media. ¿En serio? Sí. Ahí tenías a mi sobrina ya buscando este veladora. Oye, yo creo que usted no usa eso aquí, ¿no? O sea, no es alguien que, no somos personas prevenidas que sí tengas tu lamparita o tus velitas. O sea, que se te va la luz y... Se te va la luz y se te acaba el mundo, dices, ¿qué voy a hacer? Peor de todo, si no tiene pina el celular. Se me fue la luz, se me fue el internet, se me apagó el microondas, ¿no? Sí, no. Los problemas. Oye, pero ya... Es que el clima bipolar de aquí de Indiana, oigan, qué feo. Oye, tanta... ¿Qué dice allá? Nos están enseñando un... Hola, besos. Hola, besos. Qué besos para todos los que nos están viendo. Hola, feos. Saludos para todos los que nos ven y nos siguen. Sí, muchísimas gracias. Por favor, denle like y compartan, muchachos. Sí, ya saben que estamos en vivo todos los viernes en punto de las 8 de la noche, aquí por Latinos TV. Por Latinos TV. Conexión. Ay, también para los que les gusta el... Nos andan distrayendo acá de este lado. Nos están regresando a las notas anteriores. Aquí, producción, híjole. Estábamos hablando de que ya, bueno, por lo menos para esta semana como que el clima ya... A ver, es cierto. Va a estar medio compuesto, ¿no? Soleadito. Lluvia o no. Para el fin de semana, poder al... Mencioname el fin de semana. Empezando viernes. Según el reporte, no me crean mucho, pero según el reporte aquí de mi teléfono... Aquí, la mentiróloga... Según aquí el reporte que nos pasó producción, vamos a tener un fin de semana soleado con temperaturas alrededor... Mañana sábado alrededor de los 82 y el domingo alrededor de los 84. Bueno. Así que ese es más o menos... Para irnos a los parques. Para que se den una idea, ¿no? Y para la semana, pues también entre lo que es el lunes y el jueves, esperan días soleados con temperaturas entre los 84, llegando casi a los 90 en miércoles. No hay una entonces. Por el momento no. Por el momento no. Esperemos que no. Por el momento no, pero pues ya ves. Este clima... De repente una nueva gente no puede llegar. Capaz que hay un nevador, tú ya eres usado aquí. No, no, no. Hay que disfrutar todos los climas, ¿no? Pero por lo menos para el fin de semana parece que no va a haber lluvia, así que hay que hacer planes. Ya al principio del programa les dimos una lista de los diferentes parques acuáticos que pueden ir a disfrutar con su familia. Así que si apenas están viéndonos ahorita, pues cuando se acabe el programa regresen al principio y ahí pueden ver la lista de los parques acuáticos alrededor de Indiana que están muy buenos y a ver si durante este verano podemos visitar uno de ellos, ¿no? Necesitamos patrocinador. ¿Javi quiere ir a Atlantis? Yo quiero ir al de Atlantis, por favor. No sé por qué, pero me llaman, me está diciendo vente a nadar en mis aguas. Pero vamos a ver la nota de Lili Vega, ¿no? No, ya pasó. Ya es hora de irnos porque esta ya le anda por irse a la fiesta. Es viernes, yo ya me quiero ir. Yo ya vengo en la panada. Ya viene con los tacones, con el chiqui vestido. Claro, yo le digo de otro modo, pero pues estamos en horario familiar. Estamos en horario familiar. Antes de que nos vayamos, quiero agradecer a todas las personas que fueron al garage del parque. Para la venta de galán. Para la ayuda de Simón Castañeda. Se recaudó buen dinero. Creo que para la siguiente fin de semana va a haber otra. Así que sigan apoyando al señor porque ya vimos la nota aquí. Que estuvimos con la nota. Algo triste. Que le pasó de repente. A cualquiera lo puede pasar. Desgraciadamente. Entras al hospital bien y ya sales. Ya casi. Sí, de un día para otro puede cambiarnos. Entonces hay que ayudarnos. Nunca se sabe cuando uno pueda necesitar la ayuda. Entonces la próxima semana. Tal vez les vamos a poner la información de dónde va a ser la yarda. Para que vaya la gente. Va a haber otra la próxima semana. Entonces vamos a tratar de dejarles la información de esa yarda. Para que vayan y apoyen al señor por favor. Que así está bien grave el asunto. Así es. Pero gracias a los que fueron y apoyaron. Se juntó un buen dinero. Que le va a ser de mucha ayuda al señor. Y a la familia también. Pero hay que seguir apoyando. Hay que seguir ayudando. Hay que seguir apoyando. Por favor. Sí, son momentos que es una familia que nos necesita. Así que si tienes el tiempo. Si tienes los recursos para poder ayudar. Pues entre todos podemos cooperar un poco. Pues sí. ¿Qué más siente? Pues yo creo que ya nos vamos. La señora directora. Ya nos vamos. Ya, vámonos ya. ¿Ya? Ya, ya, ya. Se acabó. A ver producción. ¿Ya nos vamos? Sí. Ah, ya nos vamos. ¿Qué le queda? Pues sí, nos vamos. Yo me quedé picada. Dije, yo me quedo aquí toda la noche. Pues sí, nos vamos. Pues ya se acabó. Bueno, entonces los esperamos el próximo viernes. Aquí las chicas. ¿Verdad? Aquí los esperamos en Conexión Indie cada viernes en punto de las 8 de la noche. En vivo desde Indianapolis con nuestra amiga Marlene. Fabiola. Con Fabiola. Mi nombre es Cintia Pérez. Y gracias por estar acompañándonos aquí en Latinos TV. Nos vemos, nos escuchamos, nos vemos ahí. Hagan comentarios, compartan. Y si tienen ideas de otros temas. ¿Algún tema que quieran ver o algo reportaje o algo así? Déjenos en los comentarios. Si quieren mi número inbox. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Si la quieren llevar a Atlantis. Inbox. No, no es cierto. Bueno, sí. Bueno, sí. Muy buenas noches. Porque es viernes. Gracias. Adiós. Bueno, buenas noches. ¡Russia! Put your hands up in the air.